Este es el mensaje de hoy, martes 21 de junio. Aquel dicho de que no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Muchas veces se lo ponemos a Jesús, pero Jesús no lo dijo de esa manera negativa, sino de una manera más positiva y más comprometida. Él dijo, trata a los demás como tú quieres que ellos te traten a ti. Eso es muy interesante, porque miren, en realidad la paz, la serenidad, el gozo, la generosidad, el desapego de las cosas del mundo, eso revela que tenemos en nosotros un poder, que el mundo no puede dar. El mundo no puede dar esto que se necesita para vivir esta paz interior. Mantener estas actitudes en nosotros, eso revela que tenemos un poder que es de Dios, que Dios está con nosotros. Por eso, Jesucristo dijo, con este tipo de amor, el mundo sabrá que ustedes son míos, que ustedes ya no pertenecen al mundo, sino que pertenecen al Dios que les mantiene, al Dios que les da con todo ese amor para lo que fueron creados. Es necesario que demos este testimonio, porque el mundo, la sociedad hoy, necesita este tipo de testimonio.